Gracias por ver el video. Aniversario número 66 de la localidad, localidad que como siempre decimos, como comentaba Gustavo en sus comienzos y seguimos profundizando, es parte de Cañuelas, porque Cañuelas somos todos. Que no es que sea el patio trasero o delantero, estamos acá porque sentimos que Cañuelas somos todos, que tenemos que comprometernos, que tenemos que participar. Esta es la segunda plaza que inauguramos con este maravilloso proyecto de plaza para todos y todas. Estamos inaugurando un juego que es hecho con las manos de los cooperativistas, que está hecho y fabricado por ellos. Así que realmente para nosotros es un orgullo y aspiramos, como bien lo comentábamos en Máximo Paz, que fue donde también estuvimos inaugurando un juego de integración para todos y todas. Nosotros aspiramos a llegar a fin de año y que Cañuelas sea la primera ciudad o pueblo, como me gusta decirle, que tenga juegos para todos y todas en todas las localidades. Yo aspiro que Cañuelas, antes de fin de año, sea la primera ciudad en la provincia de Buenos Aires que pueda permitir hoy a todos disfrutar de la plaza. Así que para nosotros, cada uno de nosotros debemos levantar las banderas de las obras, de los trabajos, de los logros, la bandera del compromiso, del respeto al otro. Porque también nos querían inculcar eso, esto de no te metás y que era vivo el que tenía mucho dinero pero no sabíamos de dónde. Esto de la especulación, es decir, cambiamos, en vez de trabajar vivimos del cambio del dólar. No, señores, este es un lugar de trabajo, este es un pueblo de trabajo y estas son las banderas que debemos levantar. En el cumpleaños de Santa Rosa, en el cumpleaños de cada uno de nosotros.